Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Pues un día muy especial. Nos encontramos en el décimo séptimo día de nuestras reflexiones hacia la consagración. Los saludo con gusto, con alegría, porque cada vez que nos encontramos es una gracia de Dios impresionante. Y para ello me encuentro con Fray Tomás Chávez. Gracias Fray Tommy por estar con nosotros. Un gusto, un placer estar con usted. Y sobre todo pues tener la posibilidad de meditar sobre la Virgen y sobre la maravillosa fuerza que tiene la consagración a Jesús a través de María. A Jesús a través de María, porque me han preguntado mucho, algunos que me han escrito, que si la consagración es a Jesús o si la consagración es a María. Y ahorita ya nos dirá usted que al final la consagración es a los dos. Pero ya lo platicaremos. El día 17 es un día muy importante. Solo les diré algunas cosas de Fray Tomás Chávez. El día de hoy ya no les voy a dar todo su ficha técnica, como le decimos, o su currículum o todo lo que él ha hecho en su vida. Fray Tomás Chávez Rodríguez es sacerdote desde hace dos años. Yo les voy a dar todo su ficha técnica. A ver, no se preocupe, no se preocupe. Es sacerdote desde hace doce años de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos. Es originario de la Ciudad de México, promotor de la vida y espiritualidad de San Pío de Piedra de China. Ya ha editado algunos libros sobre el Padre Pío, biografías y cartas. Lo que más enfocado actualmente es el libro del Nícano Pohua y sobre él ha evangelizado y ha hecho reflexiones, meditaciones y oraciones. Actualmente la Fraternidad de Capuchinos de la zona continental de Isla Mujeres en Cancún, Quintana Roo, lo designó a ese santuario del Padre Pío que está por desarrollarse y pues él está ya en vías de ese trabajo que va a realizar allá en Cancún, Quintana Roo. Bienvenido, Padre Tomás Chávez, a esta reflexión, la décima séptima, que se refiere del juicio y las penas de los pecadores, que todos somos pecadores. Si le parece a nuestro auditorio, vamos a hacer las oraciones que corresponden, Fray Tomás. Sí, así es. Gracias, Ceci. Pues mucho gusto a todos. Estaba maravilloso de este momento y pues bueno, vamos a seguir en esta consagración a María, perdón, a Jesús a través de María, que como dices, bueno, ya lo trataremos un poco más adelante, pero bueno, al final es adentrarnos en el misterio de amor y de comunión que Dios nos ofrece a través de Jesús. Y bueno, pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La letanía del Espíritu Santo se encuentra en la página 8 y vamos a decir, Señor, ten piedad. Usted empieza si quiere, Padre, por favor. Sí, sí, sí. Estoy nada más buscando nada. Perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros, Trinidad Santa a un solo Dios, ten misericordia de nosotros, Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Ilumínanos y santificanos, Espíritu del Señor que al comienzo de la creación, planando sobre las aguas, las fecundaste, Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, Ilumínanos y santificanos, Espíritu que das testimonio de Cristo, Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas, Espíritu que sobreviene a María, Ilumínanos y santificanos, Espíritu del Señor que llena todo el orbe, Ilumínanos y santificanos, Espíritu de Dios que habita en nosotros, Ilumínanos y santificanos, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Ilumínanos y santificanos, Espíritu de consejo y de fortaleza, Ilumínanos y santificanos, Espíritu de ciencia y de piedad, Ilumínanos y santificanos, Espíritu de temor del Señor, Ilumínanos y santificanos, Espíritu de gracia y de misericordia, Ilumínanos y santificanos, Espíritu de fuerza, de dirección y de sobriedad, Ilumínanos y santificanos, Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, Ilumínanos y santificanos, Espíritu de humildad y de castidad, Ilumínanos y santificanos, Espíritu de benignidad y de mansedumbre, Ilumínanos y santificanos, Espíritu de multiforme gracia, Ilumínanos y santificanos, Espíritu que escrutas los secretos de Dios, Ilumínanos y santificanos, Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, Ilumínanos y santificanos, Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, Ilumínanos y santificanos, Espíritu en el cual renacemos, Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones Espíritu de adopción de los hijos de Dios Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste Espíritu con el cual fueron los apóstoles hinchidos Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres Ilumínanos y santificanos Sernos propicio Perdónanos Señor Escúchanos Señor De todo mal Líbranos Señor De todo pecado Líbranos Señor De tentaciones e insidias del demonio Líbranos Señor De la presunción y desesperación Líbranos Señor De la resistencia a la verdad conocida Líbranos Señor De la obstinación y de la impenitencia Líbranos Señor De la impureza de la mente y del cuerpo Líbranos Señor Del espíritu de fornicación Líbranos Señor De todo espíritu del mal Líbranos Señor Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo Te rogamos Te rogamos Óyenos Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán Te rogamos Óyenos Por tu advenimiento sobre los discípulos Te rogamos Óyenos En el día del juicio nosotros pecadores Te rogamos Óyenos Para que así como vivimos del Espíritu Obremos también por él Te rogamos Óyenos Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo No lo profanemos Te rogamos Óyenos Para que viviendo según el Espíritu No cumplamos los deseos de la carne Te rogamos Óyenos A fin de que por el Espíritu Mortifiquemos las sobras de la carne Te rogamos Óyenos Para que no te contristemos a ti Espíritu Santo de Dios Te rogamos Óyenos Para que seamos solicitos en guardar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz Te rogamos Óyenos Para que no creamos a todo Espíritu Te rogamos Óyenos Para que probemos a los Espíritus Si son de Dios Te rogamos Óyenos Para que te dignas renovar en nosotros el Espíritu de rectitud Te rogamos Óyenos Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano Te rogamos Óyenos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Asístanos te pedimos Señor la virtud del Espíritu Santo Que purifique clemente en nuestros corazones Y nos preserve de todo mal Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Vamos ahora a seguir con las letanías de Nuestra Señora Señor, ten piedad 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 Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros trinidad santa un solo dios ten misericordia de nosotros santa maría ruega por nosotros santa madre de dios ruega por nosotros santa virgen de las vírgenes ruega por nosotros madre de cristo ruega por nosotros madre de la iglesia ruega por nosotros madre de la divina gracia. Ruega por nosotros. Madre purísima. Ruega por nosotros. Madre castísima. Ruega por nosotros. Madre inviolada. Ruega por nosotros. Madre virgen. Ruega por nosotros. Madre inmaculada. Ruega por nosotros. Madre amable. Ruega por nosotros. Madre admirable. Ruega por nosotros. Madre del buen consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador. Ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Virgen prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen digna de veneración. Ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza. Ruega por nosotros. Virgen poderosa. Ruega por nosotros. Virgen clemente. Ruega por nosotros. Virgen fiel. Ruega por nosotros. Esclava del Señor. Ruega por Espejo de justicia. Torno de sabiduría. Causa de nuestra alegría. Vaso espiritual. Vaso honorable. Vaso insignia de devoción. Rosa mística. Torre de David. Torre de marfil. Casa de oro. Arca de la alianza. Puerta del cielo. Estrella de la mañana. Salud de los enfermos. Refugio de los pecadores. Consoladora de los afligidos. Auxilio de los cristianos. Reina de los ángeles. Reina de los patriarcas. Reina de los profetas. Reina de los apóstoles. Reina de las vírgenes. Reina de los mártires. Reina de los confesores. Reina de todos los santos. Reina concebida sin mancha original. Ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos. Ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Reina de los esclavos de amor. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oración. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión gloriosa de Santa María a la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concedenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora rezamos el Ave Maris Estela. Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste a aquel Ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre. Reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave. Haz que libres de culpas, seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura. Para que viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, glora a Cristo Altísimo, y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado, concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de dejarlo solo, me gustaría aclararles a todos los que nos ven y nos escuchan, que ya no vamos a repetir las preguntas. Las preguntas que se refieren a que si puedo consagrar a tal o cual persona de mi familia, o mis conocidos, etcétera, todas se resolvieron. Y también las preguntas de la comunión, cómo recibir la comunión, ya no las voy a pasar. Aunque las pongan, ya no las voy a leer. ¿Por qué? Porque nada más nos confundimos y tampoco es justo para los sacerdotes contestar las mismas preguntas que ya se resolvieron tres o cuatro sesiones continuas. Entonces, que sean preguntas de la consagración y del tema. De la consagración y del tema, para que el Padre Tomás Chávez pueda contestarlas y no meterse en la controversia de los anteriores ni nada, porque él está concentrado en su tema. Entonces, lo dejamos al Padre Tomás Chávez. Padre Tommy, lo dejo con los micrófonos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sobre todo, tomen en cuenta que somos muy inquietos, pero así les ponemos orden a todos. Está bien, está bien. Muchas gracias y lo dejo con los micrófonos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar entonces en este día 17, que es del juicio y penas de los pecadores. Y leo lo que San Luis María Guillén Bonfort nos dice al respecto. Mira el fin en todas las cosas, y de qué suerte estarás delante de aquel juez justísimo, al cual no hay cosa encubierta, ni se amansa con dádivas, ni admite excusas, sino que juzgará justísimamente. Oh, ignorante y miserable pecador, ¿qué responderás a Dios, que sabe todas tus maldades? ¿Tú que temes a veces el rostro de un hombre airado? ¿Por qué no te previenes para el día del juicio, cuando no habrá quien defienda ni ruego por otro, sino que cada uno tendrá bastante que hacer por sí? Decía a los discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado de disiparle la hacienda. Llamóle y le dijo, ¿qué es lo que oigo de ti? Da cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir de mayordomo. Y se dijo para sí el mayordomo, ¿qué haré? Pues mi amo me quita la mayordomía. Cabar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que he de hacer. Para que cuando me destituya de la mayordomía, me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien vatos de aceite. Y le dijo, toma tu caución, siéntate al instante, y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo, cien coros de trigo. Díjole, toma tu caución, y escribe ochenta. El amo alabó al mayordomo infiel por haber obrado sagazmente, pues los hijos de este siglo son más avisados entre sus congéneres que los hijos de la luz. Bien, pues, en este día estamos reflexionando del juicio y penas de los pecadores. Y por una parte, pues, San Luis nos pone la consideración, pues, de que si nos ponemos frente a la justicia de Dios, ciertamente, pues, estamos, ahora sí que tenemos que estar como conscientes, pues, de que tendríamos muchas cosas en contra para poder defendernos en un juicio, ¿no? Si hablamos de la justicia, pues, ¿quién mejor que Dios que sabe, ahora sí que del barro que estamos hechos? Ya el Salmo cincuenta también lo dice, Señor, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Es decir, el pecado es una realidad en nuestra vida horrible, terrible, que, pues, nos lastima, lastima a Dios. Y que por esa razón, pues, no podemos pensar que, pues, exactamente, ¿no? Como que tenemos algo a favor de nuestra parte, ya que si Dios realmente obrara solamente conforme a su justicia, pues, nadie podría salvarse. Es decir, la justicia de Dios, en ese sentido, pues, sería como el castigo, pues, porque no tenemos nada que nos defienda. O sea, tendremos algunas buenas obras y cosas buenas, pero, pues, no hay como nada en ese sentido que podamos decir, pero mira, yo he hecho esto, he hecho esto otro. Es decir, hablando de la justicia como tal, pues, es algo a lo que sí hay que temer, ¿no? O sea, y hablar como, por ejemplo, del castigo, si Dios nos quisiera castigar por lo que hacemos, pues, estaremos perdidos, ¿no? Y creo que es importante entender que nos estamos en esta vida jugando, pues, la eternidad y que no es un juego. Es decir, obviamente, el mensaje de la iglesia y la predicación del evangelio es la salvación, el perdón que Dios nos da. Pero no por eso vamos a menospreciar o infravalorar el daño que el pecado causa, ¿no? Y por eso es muy importante que nosotros luchemos con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos capaces, pues, por no caer, por no hacernos daño, por no estar precisamente en esa situación, pues, de desamor, ¿no? El pecado es cualquier situación de desamor en nuestra vida. Y por lo mismo, pues, hay que ser conscientes que Dios es el único, el único justo y que, de hecho, que su justicia es perfecta, ¿no? Es decir, Dios va a considerar todas las cosas de nuestra vida para hacer un buen juicio. Y por eso mismo, por eso mismo, nosotros no tenemos derecho de juzgar a nadie, porque lo único que, a los únicos que nos podemos juzgar somos a nosotros mismos. Podemos muchas veces, es muy fácil juzgar al otro por lo que hace, por lo que dice. Sin embargo, claro, los actos sí los podemos juzgar. Robar es malo, robar, digo, matar, hacer esto es malo, es pecado, está mal. Pero otra cosa es que quien lo hace, hasta qué punto es, perdón, hasta qué punto es culpable y responsable, eso solamente Dios lo sabe. Pero bueno, ahí tenemos que ser conscientes que sí, que claro que somos malos, ya lo dice Jesús en el Evangelio. Y si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no lo hará el Padre Celestial? Entonces, bueno, para esto, en ese sentido de juicio, pues Jesús pone esta parábola, que es una parábola difícil de interpretar, porque pareciera que Jesús alaba, o el amo alaba, la sagacidad del mayordomo. Pero aquí no se trata más bien de que alabe la sagacidad, sino que Jesús dice que los que son hijos de la luz son menos sagaces en las cosas del mundo que los hijos de las tinieblas. Y en ese sentido, ¿verdad?, este hombre, pues podemos decirlo así, corrupto, que va a ser destituido de su cargo, pues de alguna manera está asegurando su supervivencia, pues haciendo también trampa con los recibos, pues para que el amo, digo, los otros le reciban, porque ya no puede pedir limosna, ya no puede trabajar. Y de alguna manera quiere asegurar, vamos a decirlo así, pues su vida en este mundo, ¿no? Pero al final, este tipo de trampa, es decir, a la gente la podremos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, este hombre no está poniendo como su confianza en el amor, en la misericordia, sino más bien es lo que quiere asegurar su supervivencia. Y a través del mal, hace mal, ¿no? Es decir, pues sí, con ese dinero mal logrado o era un mal administrador, pues asegura a estos amigos para que lo mantengan de alguna manera, ¿no? Pero bueno, eso es una manera de sobrevivir y de, pues alguna manera, pues eso no, de poder, bueno, al menos tener lo necesario para vivir, para no pedir limosna. Pero ese tipo de audacia, de sagacidad, no es la que Jesús quiere para sus discípulos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser hijos de la luz. Y lo que Dios quiere que aseguremos y que miremos es nuestra vida eterna, no la vida de este mundo, ¿no? Entonces, se trata, pues ciertamente, como de ser inteligentes en el uso de los bienes, en el uso de las cosas que tenemos en este mundo. Pero ahí sí más bien sería como para ganar amigos para el cielo. Es decir, hay una parte que también dice, ¿no? Dice, con el dinero, dice Jesús en otro pasaje, con el dinero lleno de injusticias, es muy difícil que el dinero que recibimos no esté manchado. O sea, y manchado porque existe una estructura de pecado, existe corrupción, existen muchas cosas en las que nosotros estamos en ese sistema y a veces no podemos evitar estar en ese sistema. Entonces, el dinero ya de por sí está como manchado, ¿no? Pero Jesús dice, con el dinero tan lleno de injusticia, gánense amigos para la vida eterna, ¿no? Entonces, aquí no se trata de hacer trampa, sino se trata precisamente, o sea, yo, una consecuencia de la, de creer en Cristo, es la práctica de la caridad. Y se trata que nosotros seamos generosos con lo que tenemos, no para hacer trampa ni para engañar a Dios, porque a Dios no lo podemos engañar, sino precisamente para aprender a desprendernos de las cosas de este mundo y estar más libres precisamente para esta vida que Dios nos quiere dar, esta vida eterna. Entonces, bueno, si este hombre, pues, gana amigos, aparentemente, de una manera corrupta, ¿no? ¿Con cuánto mayor interés nosotros teníamos más bien que ganar amigos para el cielo, pero de una manera honesta? Y la honestidad y la verdad siempre es el camino para encontrar la misericordia. Quien quiere hacer todo desde la justicia, ¿no? Quien no tiene misericordia, porque sabemos también que la manera como Dios practica la justicia es a través de la misericordia. Tenemos una bienaventuranza que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Y entonces, si sabemos que va a haber un juicio, también lo dice el Evangelio. Cada uno seremos tratados conforme juzgamos a los demás, ¿no? Este, entonces, ¿qué sentido tiene ser duros en este mundo, ser intransigentes, ser severos, ¿no? Si al final eso no es lo que nos va a ayudar a entrar en la vida. Es decir, porque si nosotros aplicamos la justicia de esa manera, pues también Dios va a querer aplicar la justicia con nosotros. Y no porque Dios quiera hacer justicia negativamente, sino porque no fuimos capaces de tener compasión. Acuérdense también de esta parábola de San Mateo, capítulo 18, donde hay un hombre que le debe muchos millones, pero mucho, mucho dinero al rey, ¿no? Y el rey lo manda a vender a él y a su familia para pagar la deuda. Que de todas maneras, en esa parábola, ni vendiéndolo alcanzaría. Es una deuda infinita. O sea, no recuerdo cuántos talentos de oro eran, pero es mucho dinero. Es una, en las parábolas, siempre hay una como exageración de eso, ¿no? Es decir, la deuda de este hombre era muy grande, era infinita. Y este hombre de rodillas le pide al rey que le tenga paciencia. Aunque esa súplica es una súplica ilógica, porque le dice, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Evidentemente, aunque viviera mil años, este hombre no le podría pagar todo. Debe muchísimo. Entonces, dice el texto, el rey tuvo compasión de aquel servidor y hasta le perdonó la deuda. Dice, pero nada más este hombre salió y vio a un compañero que le debía poco dinero y lo ahorcaba y le decía, págame lo que me debes, ¿no? Y él arrodillado, igual que él se arrodilló ante el rey, le dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Que esa petición sí sería fácil de cumplir, porque él sí podía pagar esa deuda. Era una deuda pequeña. Y sin embargo, él no quiso y lo metió a la cárcel. Entonces, sus compañeros indignados le fueron a contar al rey y el rey le dice, siervo malvado. No es la parábola del siervo inmisericordia, que no tuvo misericordia. O sea, siervo malvado, tuve compasión de ti como me lo suplicaste. No tenías que haber tenido tu compasión de tu hermano, ¿no? Y por eso todo lo que él había ganado, no ganado, sino todo el perdón que este rey le dio porque tuvo compasión de él, lo perdió por no tener compasión de una deuda menor, ¿no? Entonces, nosotros a veces, ¿verdad?, nos airamos pensando, creyendo que la gente nos debe y que nos hacemos, yo no sé, bueno, si somos víctimas, pues claro que esa es una persona víctima, pues es víctima, ¿no? Pero a veces pensamos que los demás, pues eso, ¿no?, nos deben mucho y no nos damos ese regalo del perdón, ¿no? Y en cambio, en el tema del juicio de Dios, es decir, si Dios no perdonara, si Dios nos tratara solamente conforme a su justicia sin ejercer la misericordia, estaremos perdidos. Pero gracias a la Pascua de Jesús, gracias a su muerte y a su resurrección, estamos salvados. Y los méritos de Cristo son los nuestros. Es decir, somos ricos en méritos, eso lo dice también San Bernardo, me parece, que somos ricos de méritos, porque los méritos de Cristo nos pertenecen. Y dice, yo nunca seré un pobre en méritos mientras Cristo no sea pobre en misericordia. Bueno, en eso, ¿no? Y a nosotros nos pertenece el amor de Dios. Es decir, hemos sido comprados a precio de sangre porque precisamente, ¿no?, teníamos una deuda en el sentido de que, pues no podemos compensar a Dios la falta. Dios nos ha querido perdonar a través de la entrega de su Hijo. Él se ha entregado por nosotros. Él nos ha dado su amor, la salvación. Y esta salvación, como les decía ayer, que es una gracia, no ha hecho, es decir, nosotros no hemos dado nada a cambio. Lo único que le podemos dar a Dios son nuestros pecados. Lo único que nos podemos gloriar es de nuestra fragilidad, de nuestro pecado. Y Dios, a cambio de nuestro pecado, cuando precisamente ponemos la confianza en su misericordia, nos da su perdón. Y entonces los méritos de Cristo nos pertenecen y por eso la salvación es un regalo que aceptamos en la fe. Ya lo dice San Pablo, si confías a Jesús como Señor, serás salvo, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo entregó su vida por nosotros. Entonces, claro que es la victoria de Cristo nuestra victoria, ¿no? Cristo es nuestra Pascua, decimos, en este tiempo. Pero entonces, qué importante entender que toda esta vida que Dios nos ofrece, que es una vida eterna, una vida plena, dice Jesús hoy en el Evangelio. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Entonces, esta vida ya comienza desde ahora. Pero si nosotros estamos recibiendo esto desde la gratuidad, como este servidor que debía millones y el rey lo perdona, pues de la misma manera estamos obligados a tratar a los demás con esa misericordia, con esa gratuidad. Porque Dios ama de esta manera y nos invita a amar como Él, ¿no? Entonces, así no tenemos por qué temer el juicio. Dice San Juan que donde hay temor todavía no existe el amor perfecto, ¿no? Y cuando ya existe el amor perfecto ya deja de haber temor. Me refiero a temor en el sentido del miedo, ¿no? Una cosa es el temor de Dios, que es el temor de ofenderle, que ese es un don del Espíritu Santo que hay que pedir. Pero otra cosa es tener miedo, ¿no? Tener miedo de Dios. Y por eso, ante el miedo, pues está la confianza. La confianza como el camino precisamente para comprender y descubrir la misericordia como el mayor regalo que Dios nos quiere dar. Pero estamos nosotros de alguna manera, pues sí, obligados o responsabilizados también a practicar la misericordia con los demás. Y en ese sentido, pues tenemos que ser transparentes, ¿no? Repito, ¿no? Esta parábola de este administrador malo, pues sí, él se asegura una vida en este mundo, pero no está apostando por una vida eterna. Al menos no es así. Y la sagacidad que tenemos que tener es la sagacidad en el plano de la misericordia que, pues, se le llama la audacia, ¿no? Cuando una persona confía, es audaz. Como por ejemplo, Abraham, que le pide a Dios, si hay 50, 40, 20, 10 justos, ¿vas a perdonar a la ciudad en atención a ellos? Sí, si encuentro 10, los voy a perdonar. Abraham se atreve a pedir eso porque sabe que el corazón de Dios es un corazón misericordioso. El Papa Benedicto tiene una reflexión sobre esta oración de Abraham, donde dice que fue el Espíritu Santo quien inspiró a Abraham a pedir misericordia porque Dios quería pedir misericordia de ese pueblo. Y casi inspira a Abraham para que Abraham le pida misericordia. Entonces, Dios no quiere castigar a nadie porque esa no es su voluntad, castigar. Él quiere la misericordia. Pero nosotros, para que entremos en esta dinámica, pues, necesitamos entrar también en el camino de la misericordia que Dios nos abre y no, pues, hacer como trampa o no tener malas intenciones como la de este siervo, de este administrador que no hizo bien, ¿no? Entonces, Dios quiere que vivamos en la verdad de lo que somos, como ya decíamos, saber quiénes somos y desde ahí aprender a vivir con misericordia y también tener audacia de saber que Dios es rico en dones, rico en gracias, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, Dios a todos nos quiere dar una vida plena, una vida abundante. Y ya lo dice, por ejemplo, mensajes como la medalla milagrosa, ¿no? Que la Virgen dice, tengo las manos abiertas para dar gracias a la humanidad, pero la humanidad no recibe estas gracias. Y a veces el miedo por una imagen, ciertamente, ¿no? Como dice aquí el texto de San Alfonso, o sea, si pensamos en Dios como un hombre airado, pues, claro que no va a ser algo que nos... O sea, si solamente pensáramos en el juicio y en las penas y en el castigo, pues, tendríamos que vivir con miedo, ¿no? Porque si una persona airada nos da miedo, imagínense el rostro enojado de Dios, sería algo terrible. Pero Dios quiere con nosotros ejercer la misericordia, no el castigo. Pero para eso tenemos que abrir el corazón, aceptar nuestra fragilidad, recibir la misericordia de Dios y, pues, hacer este camino. Y, bueno, a mí, pues, no sé, pero Santa Teresita para mí sigue siendo un ejemplo de confianza, de abandono. Ella tiene una reflexión y una intuición bien grande y bien fuerte al respecto, porque ella precisamente habla de esto, del juicio. En su época, ¿no? Había monjas que se ofrecían como víctimas a la justicia de Dios, precisamente porque el mundo, pues, estaba en una impiedad tremenda, mucho peor que ahora, y decían, Dios necesita víctimas de la justicia. Entonces, las monjas hacían como este trato con Dios, de ofrecerse como víctimas, para que Dios descargara los castigos para los pecadores en ellas, ¿no? Y, pues, sí, parecía que Dios aceptaba este trato porque caían enfermas, vivían, pues, así como expiando los pecados, ¿no? Y Santa Teresita, que tiene esta intuición del Evangelio muy profunda, desde la paternidad y desde el amor misericordioso, dice que ella no se siente atraída a este tipo de ofrenda. Y, de hecho, quien ha estudiado más esto, dice que este tipo de ofrenda a la justicia de Dios, de ser alma víctima, estaba un poquito, pues, como manchada por una herejía que era el cancianismo, donde precisamente Dios aparecía como un hombre muy severo, muy estricto, muy duro. Y por eso, pues, había que ofrecerse como uno, como víctima a la justicia. Pero Santa Teresita, que es doctora de la iglesia, dice, yo sé que la justicia de Dios es santa y es bella y la amo. Y incluso Santa Teresita dice, qué bueno que Dios es justo, porque entonces tiene en cuenta nuestra fragilidad. Pero entonces ella llega a decir, dice, ¿acaso no tiene Dios más necesidad de descargar su ternura que su justicia? Dice que Dios no tendrá más, no tendrá el corazón de Dios, la ternura reprimida en él, porque nadie, nadie quiere aceptar su misericordia. Y entonces ella dice, yo quiero ser una víctima a la misericordia. Yo quiero ser una víctima de amor al amor misericordioso. Y quiero ser consumida en el amor de Dios. Entonces ella hace como este cambio, esta visión de la justicia de Dios, que como decimos, es de Dios. Y sí, no la vamos a negar. Y había quien hacía este ofrecimiento, ¿no? Pero para Teresita es mucho más grande el valor de la misericordia que el de la justicia. Y eso también lo dice el Papa y otros Papas. El Papa Juan Pablo II, su primera encíclica, se llama Dios rico en misericordia, ¿no? Sobre la divina misericordia. El Papa, pues que es el Papa de la misericordia, porque él mismo canonizó a Santa Faustina, ¿no? Y luego el Papa Francisco, pues en el año de la misericordia, insistía en esto que ya había dicho Juan Pablo II. La manera como Dios hace justicia es a través de la misericordia. Entonces, quien quiera la misericordia, obtendrá misericordia. Y había una monjita, ¿verdad?, en tiempos de Santa Teresita, que le decía, pues mira, tú eres un poco presumida, arrogante, porque Dios es justo y hay que pagar, ¿no? O sea, hay que pagar los pecados. Y Santa Teresita le dice, sí, pero el amor lava todo, ¿no? Como decía, la caridad, el amor, eso purifica el alma. Y esta monjita le decía que no, que había que hacer justicia. Y Santa Teresita le llega a decir, bueno, mira, hermana, cada quien va a recibir de Dios lo que espere de él, ¿no? Que eso ya lo he hablado aquí con otros programas con Ceci, pero esto es muy claro. Cada quien va a recibir de Dios lo que espera de él. Si usted quiere justicia, pues tendrá justicia. Y luego Santa Teresita sueña con esta hermana, que está en el purgatorio, y que le dice, si te hubiera hecho caso, no estuviera aquí, estoy pagando por la justicia, ¿no? Entonces, si hablamos en este sentido, pues la justicia es la justicia y pues hay que aceptarla y expiarla, ¿no? Expiar los pecados, porque Dios es justo. Pero si ponemos nuestra mirada en Cristo crucificado y resucitado, pues de alguna manera Cristo es nuestra justicia. Por lo tanto, nuestra esperanza es grande. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo y la resurrección nos han dado la salvación, nos han reconciliado con Dios. Entonces, nosotros podemos vivir bajo la óptica del amor misericordioso y también hacer como Santa Teresita, hacernos víctimas al amor misericordioso. Cuando pensamos en la consagración a María, bueno, a Jesús, a través de María, pues también entramos en la línea de la misericordia, porque la consagración al final es una gracia, es un regalo. Es decir, María nos toma como suyos. Nosotros somos de María y para María. Y ella también es madre nuestra, porque también Jesús nos la da en la cruz. Es nuestra madre, verdaderamente. Entonces, en ese sentido, la consagración, como lo dice también San Luis María Guillermo Montfort, es el camino más rápido para ir al cielo. Y María, pues es la madre de la misericordia, la madre de la ternura, pues que nos lleva a Cristo directamente, ¿no? Lo dice San Luis María Guillermo Montfort. Quien quiera luchar por la perfección logrará muy poco con mucho esfuerzo. Quien toma a María llegará rápidamente con poco esfuerzo. Y ese es precisamente el camino de la misericordia. El amor misericordioso que se da a través de María como la que nos da todas las gracias que necesitamos para vivir, para ser santos, para ser felices. Y, bueno, digo, y eso no quita que no tengamos en cuenta la seriedad del pecado y que luchemos contra el mal y que si Dios nos lo concede a costa de nuestra vida a luchar contra el mal, luchar contra la injusticia tan importante, ¿no? En la encíclica del Papa Francisco, Evangelium Gaudium, hay todo un apartado del tema de la justicia y de la equidad, precisamente diciendo que si el Evangelio no nos incide en nuestra vida para que hagamos una opción por los pobres, por las injusticias que hay en este mundo y que no luchemos por el bien de los demás, pues también estamos pecando y no estamos escuchando el grito de los pobres. Entonces, la justicia también la tenemos que practicar en este mundo. No solamente es que Dios sea justo, sino que también nosotros tenemos que buscar la justicia para los demás y ya lo dice Jesús. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se las dará por añadidura. Y entonces, hacer justicia también es dar a cada uno lo que le corresponde y dar al pobre lo que no tiene, porque muchas veces el pobre nació pobre, no es su culpa y estamos llamados a este servicio de la caridad, de la compasión, del amor, de la misericordia. Otra cosa nada más por terminar, pues bueno, creo que hablando de la justicia y para nosotros que luego nos puede, es decir, un tema que es difícil que es el tema del perdón, es decir, si a veces queremos hacer justicia con quien nos ha ofendido, como decía antes, pero la única manera de poder liberar el corazón es perdonando, perdonando. Ayer estuve con una chica de Ruanda que se llama Imaculé Libajiza, que seguramente ustedes la conocen, bueno, ella tiene un testimonio pues de que mataron a toda su familia, estaba llena de resentimiento, de enojo, de odio y sin embargo Dios le concedió perdonar a los asesinos de su familia que para ella fue la experiencia más liberadora porque decía ella que el enojo la estaba destruyendo por dentro, ¿no? Entonces Dios quiere que nosotros como Él seamos misericordiosos. Bueno, pues por aquí está la reflexión. Tenemos un ratito porque tengo yo la misa de siete. Preguntas, si me lo permiten. Vamos con las preguntas. Hay unas que se refieren aquí al canal, dice Anabel Poncela, ¿la misa de consagración la pasarán en este canal? Sí. ¿Hay que estar inscrito en algún grupo para verla? No, la puedes ver sin problemas. Puede ser en cualquier otra misa, sí. Puedes ir a una misa y llevar tu texto de la consagración y consagrarte ahí. No necesitas que sea presencial, puede ser virtual, o sea, como lo estamos haciendo nosotros porque no todas las personas tienen la posibilidad de ir a la Santa Misa. si recibes aquí la Santa Misa, la escuchas aquí que se va a replicar también en los demás canales de YouTube pues que hemos estado promoviendo sobre todo en Despierta Gigante y en algún otro más, ¿no? O sea, que se va a sacar la consagración. Vas a poder ver la consagración en la misa y tú poderla hacer y si quieres hacer la presencial el día anterior y además estar al día siguiente en la consagración también lo puedes hacer. Muy bien. Alan Serrano dice Padre Tomás Salud desde Los Ángeles, California. Soy la que le pregunto acerca de su hermana que es hermana separada. ¿La puedo consagrar? Y a ti dice sí. No puedo entrar en tu WhatsApp. O sea, es una hermana separada. ¿La puede consagrar? Sí. Sí, ya hicieron esa pregunta también ayer. Y también la contestamos. Hay una pregunta que está en el chat que quiero contestar que dice que una persona que, bueno, su esposo parece que la abandonó y la dejó en la calle y que ella lo ha perdonado pero que sigue sintiendo mucho enojo. Pregunta si está en pecado. No, no está en pecado. Lo único es que el enojo, o sea, el perdón es un proceso que hay que sanar y no, no es un pecado. Hay que pedir, pues si uno de corazón quiere perdonar, pues quiere perdonar aunque a veces no puede porque siente ese enojo porque hay una herida, ¿no? Y ahí es donde hay que pedir mucho a Dios esa gracia de poder perdonar, ¿no? Suplicarle que nos conceda perdonar y estamos en ese camino, ¿no? Y por eso digo que es una de las cosas que nos desafían más, yo siento, para ser libres y ser felices, perdonar. Para nadie es fácil perdonar. Todos tenemos heridas, pero es un camino en el que hay que poner muchas ganas y mucha confianza en que Dios nos dé esa gracia de perdonar. Aquí hay una chica que dice que, Francisca Campos, hola, si te robaste algo y yo no sabía que se tenía que reparar el daño, pero a esa persona tengo más de 35 años que no sé nada, ¿qué hago? No, pues que eso que tiene o que se lo dé a otra persona que lo necesite, algo. O sea, hay que ser creativos, pero eso sí, si ya no está la persona y está arrepentida, claro, pues que dé eso a alguien que lo necesite. A un pobre, ¿verdad? Sí, ojalá que sean preguntas de la consagración. Dice, ¿cómo puedo ser humilde sin que las demás personas abusen de su humildad? Me consideran tonta. ¿Qué se refiere un poco al tema que estamos, al tema de ayer? Sí, bueno, la única cuestión es que hay que aprender a poner límites. La humildad no quiere decir no poner límites. Si una persona se aprovecha, eso no está bien. O sea, uno tiene que aprender a poner límites para que no nos dejemos manipular. no está peleada la humildad con poner límites en las relaciones. Una persona, y se reconozca que soy una pecadora, Hanali Zúñiga, me duelen mucho mis pecados y le pido mucho perdón a Dios por ellos. ¿Es malo insistir tanto en que me perdone? Yo creo que sí, porque Jesús lo que quiere es la confianza. El padre Pío, bueno, hablando, por ejemplo, en temas de confesión, el padre Pío, que era estricto porque quería el arrepentimiento de las personas y que me parece muy bien, si alguien confesaba un pecado dos veces, se enojaba y les decía, ¿qué no sabes que Cristo, que Dios ya destruyó tu pecado, ya no se acuerda, ya lo sepultó? Cuando Dios perdona, perdona. Entonces, a veces puede ser que no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Algo que a mí, yo nunca, o sea, algo que yo le digo a la gente, cuidado con eso, porque dicen, padre, a ver si Dios me perdona. Eso es casi una blasfemia, perdón que lo diga así, pero Dios siempre perdona, siempre. Y por eso Jesús quiere, a través de los místicos que hay últimamente, Santa Paustina y muchos otros más, Él insiste en que pongamos la confianza en su amor y en su misericordia. Entonces, consolamos más a Dios confiando en su perdón que estarle insistiendo perdóname, perdóname. Ustedes imagínense que tienen un matrimonio y la esposa lo ofendió al esposo y el esposo la perdona y todos los días la esposa le dice perdóname, mi amor. Pues claro que es cansado y es molesto. Yo le diría, pues ¿qué no crees que te perdoné? Ya no me estás diciendo. Pero eso pasa, ¿no? Y está bien la pregunta porque yo creo que un acto de confianza es creer en el perdón de Dios. Dios perdona de verdad. Sí, y nada más hay que mirarle a Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, Dios sabe que somos tan frágiles y claro, el pecado es algo muy fuerte, muy grave, pero Dios perdona y el regalo del perdón, por eso el sacramento de la reconciliación, como todo sacramento, es una celebración, es una fiesta y que celebramos el perdón de Dios. María Fernanda nos dice, preguntando sobre el tema de la justicia, ¿cómo podemos concebir a nuestro padre sin miedo? Yo creo que se refiere a Dios. ¿Cómo qué? ¿Cómo podemos concebir a nuestro padre, yo creo que se refiere a Dios, sin miedo? Precisamente a partir de purificar la imagen paterna, muchas veces por una mala experiencia con el papá, podemos bloquear la experiencia con Dios Padre, es una cuestión inconsciente, ¿por qué? Porque no tenemos la experiencia de un papá tierno, bueno, misericordioso, ahí nos ayuda mucho Santa Teresita, porque precisamente ella tuvo una experiencia con su papá muy gratificante, ella era la más chica y él le decía a su princesa, ¿no? Entonces ella conoció la ternura de un papá, ahorita que estamos en el año de San José, por ejemplo, pueden leer la carta del Papa Francisco de Patris, misericordia, Patris Corde, con corazón de padre, es muy bonita, donde dice el Papa que Jesús aprendió de la ternura de Dios a partir de la ternura de San José, entonces yo pienso que hay que tener imágenes de un padre tierno, si a lo mejor mi papá no fue tierno, me va a costar trabajo pensar que Dios es tierno, pero ahí es donde hay que renunciar como a estas heridas o sanar estas heridas de la infancia o de la vida para entender que Dios Padre es algo, otra cosa distinta a la que Dios nos quiere llevar a esa experiencia. Ve aquí una pregunta de las confesiones generales, a veces, aunque haya pecados que ya hayamos confesado, de repente una vez en la vida en un retiro y así, sí se puede hacer una confesión general, pero no hay que hacerlo todo el tiempo, o sea, se puede hacer una confesión general como una renovación donde ciertamente ya todo se está perdonado, pero es como una manera de entregar a Dios nuestra vida, pero las confesiones generales no se hacen regularmente, son para momentos especiales, una o dos veces en la vida, yo creo. Dice Guadalupe Valencia Mendoza, Dios le bendiga, gracias por este regalo, ¿cada cuánto tiempo se puede consagrar a una persona? ¿Uno solo se puede consagrar siguiendo la guía? ¿Una persona qué? Dice, ¿cada cuánto tiempo se puede consagrar a una persona? ¿Uno solo se puede consagrar siguiendo la guía? Sí, pues lo puede hacer todos los días, lo que pasa es que ahora sí que es como la cuaresma, ¿no? Uno se prepara para la Pascua una vez al año, pues lo recomendable es hacerlo una vez al año, quizás dos si tienen el tiempo, pero renovar la consagración también todos los días. Hay quien tiene el texto de la consagración y diario lo hace, lo repite, o lo abrevia y lo renueva. Eso es cada vez que uno quiera. Nada más, nada más hacerle saber a la persona que el que se consagra ya se consagró, ya está consagrado, es renovación de la consagración. Exacto, sí, muy bien, es renovación, así es. Ok, María Fernanda Sánchez Pade, ¿por qué los hermanos separados sostienen que estamos todos salvados por nuestro Señor Jesús sin purgatorio y sin infierno? ¿Cómo, cómo, cómo? Dice, ¿por qué nuestros hermanos separados afirman que estamos todos salvados por nuestro Señor Jesucristo sin purgatorio y sin infierno? Pues porque en la época del protestantismo pues hubo un poco de corrupción en la iglesia en tema de las indulgencias y Lutero pues tenía este tormento de pensar que pues exactamente no podía haber salvación y él entiende precisamente la gracia en ese sentido como una gracia que salva. Entonces, son los extremos, pero ya la iglesia protestante y la católica como que ya han llegado a un acuerdo importante en donde las dos cosas son importantes, el esfuerzo y la gracia, ¿no? Pero, pero si es, a veces la iglesia católica en una época, ahorita ya menos, insistía mucho en el tema del pecado, el castigo y muy poquito de la misericordia y les decía, había una herejía que era de jansianismo que dañó mucho esta imagen de un Dios misericordioso y yo creo que ahora el chiste es como hacer el equilibrio de que la apuesta es por la misericordia que es lo que Dios quiere ejercer sobre nosotros y lo mismo dice Santedrecita, quien se ofrece como víctima la misericordia no tiene por qué temer el purgatorio porque el amor nos purifica, ¿no? Pero bueno, los protestantes sí se van al extremo y pues así lo creen ellos, pues bueno, los respetamos, pero ciertamente para nosotros es distinto. Dice Elena Ponce, ¿el perdón implica volver a amar a la persona perdonada igual o basta con desearle lo mejor y tratarlo bien y alejarnos de esta relación que nos hace mal? Si es una relación tóxica, yo pienso que es bueno alejarse y es lo que digo, poner límites, ¿no? Porque hay veces que las relaciones no son sanas. Entonces, ahí hay que pedir mucho discernimiento para saber qué hacer en cada caso, ¿no? No es igual en cada caso. Dipsa dice, ¿estaremos más cerca de la salvación cuando comprendamos que nuestras propias necesidades y deseos son irrelevantes y nos enfoquemos en las de los demás? A ver, perdón, es que estaba leyendo un chat y ya me distraje. No se distraiga, no se distraiga. Estaremos, estamos leyendo el chat por usted. Estaremos más cerca de la salvación cuando comprendamos que nuestras propias necesidades y deseos son irrelevantes y nos enfoquemos en las de los demás. Ah, pues sí, claro. Si podemos volcarnos sobre los demás, pues sí, seguramente. De ser nuestro egoísmo, sí. Dice Elena Ponce, ¿hay que buscar a la persona que hemos ofendido o basta hacerlo de corazón y decirle que los perdonamos solo así, solo si nos piden perdón? O sea, si nos piden perdón, pues perdonarlos, pero si no tenemos la posibilidad, basta desearles ese perdón de manera... Basta, basta desearlo porque a veces no se puede y a veces tampoco es prudente. A veces no es bueno decir a alguien, mira, te pido perdón por esto que te hice hace mucho tiempo, la persona ni sabe. Entonces, ahí nada más es pedir perdón, confesarse y ya. Eso hay que decir. En cada caso hay que discernirlo, pero a veces no se puede estar con la persona y a veces tampoco es aconsejable, ¿no? Dice, después de consagrar a mis niñas de 5 y 10 años, ¿cuál es el compromiso que adquiero como mamá? ¿Qué tengo que hacer? Pues yo creo que ahí en el mismo folletito dice, ¿no? Pero seguir la vida, o sea, seguir el escrito de la consagración, yo creo que más bien es eso, ¿no? La consagración nos pone en un camino, en una línea, en una espiritualidad y es como perseverar, ¿no? Yo creo que lo que sigue siempre es la perseverancia, de lo que hemos encontrado en el camino como una luz para amar mejor, para sentir más cerca del amor a la Virgen, para sentir más como ella nos lleva a Jesús, eso que yo voy descubriendo como luz hasta en el camino, este, eso, pues, perseverar en ello. Y por eso la renovación de la consagración a mí me ha ocurrido, ¿no? Cuando yo renovo la consagración, descubro nuevas cosas que antes no había descubierto y eso por eso es bueno renovar la consagración pues una vez al año por lo menos para seguir profundizando porque la consagración es algo pues bastante profundo, muy bonito, que es una relación con Dios mucho más estrecha, es un deseo de entrega mucho más grande, entonces hay cualquier herramienta que nos ayude a crecer en eso, pues bienvenida. Dice Leticia Anguiano, buenas tardes, ¿qué debo hacer para cortar con el resentimiento? Pues ahí, pues eso, ¿no? O sea, mucha oración. Yo, yo, bueno, yo lo les digo porque a mí esta chica inmaculé me dijo que cuando ella pudo perdonar fue una vez que estaba rezando ahí en el baño donde estaba ya cerrada y que se imaginó a Cristo en la cruz, ella reza mucho pues, o sea, imaginando, ¿no? Y que ese es un recurso que yo les recomiendo cuando recen el rosario, lean el evangelio, imagínense la escena que están ahí y bueno, para mí el mejor lugar para orar y creo que esto es muy franciscano es al pie de la cruz. Al pie de la cruz siento que muchos podemos sanar de muchas cosas y es imaginar a Jesús que ahí está en la cruz por amor, por ti, sintiendo la compasión y ahí entregarle todo lo que nos pueda doler yo de verdad les invito a que hagan momentos de orar a la sombra de la cruz sería el Padre Pío decía abrázate a la cruz de Jesús junto con María y llegarás seguro a la puerta del cielo pero abrazar la cruz es también comprender la compasión que eso también lo vivió San Francisco de Asís o sea, San Francisco estaba ardía por la caridad de la pasión por la caridad de Cristo en la pasión, y por eso la cruz al estar al pie de la cruz es también por ejemplo ante un presentimiento escucharle a Jesús decir Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y como que uno se hace o se une a los sentimientos de Cristo yo de verdad he tenido experiencias bien bonitas orando y con personas también a veces guiando la oración al pie de la cruz viendo a Cristo en la cruz dice Padre con respecto al perdón es Olga Liliana Rodríguez dice yo perdono a mi mamá que me abandonó pero no puedo sentir amor por ella le ayudo en lo que puedo pero no siento nada por ella es malo perdón es que ahora sí vi un chat que decía ya se le hizo tarde para la misa de 7 y tiene razón me toca confesar pero ya me voy un minuto ¿me puedes repetir esa pregunta? dice Olga Liliana Rodríguez dice Padre con respecto al perdón yo perdoné a mi mamá que me abandonó pero no puedo sentir amor por ella le ayudo en lo que puedo pero no siento nada por ella ¿eso es malo? no, no, no pues hay que esforzarse pero no pues no no es malo porque además es difícil ¿no? con tantas heridas es complicado les recomiendo mucho una película que se llama El mayor regalo que es sobre el tema del perdón y hay un testimonio de un señor que se llama Tim que está precioso que él escribió un libro es un francés que se llama El amor es más fuerte que el odio es una película el francés el francés al que le pegue el papá y lo tortura desde Juan Manuel Cotelo el gran regalo para que lo vean es una película buenísima sobre el tema del perdón y ese testimonio de este señor de Tim que es el primero es impresionante entonces a veces no podemos sentir ya mucho amor por los papás tranquilos simplemente es orar para que Dios nos conceda no tener resentimientos hacer el bien como usted dice eso ya hacer el bien a alguien que me hizo daño y procurarle amarlo pues ya es amarlo aunque Adam Borges no tenga el sentimiento así que quédense tranquilos y finalmente Marta Luisa Orgas le dice padre Tommy quisiera ser mi director espiritual pues ya usted ya le contesta su director espiritual hay muchas más preguntas pero traté de buscar aquellas que se fueran no tan similares a las que nos han estado preguntando padre Tomás muchísimas gracias gracias a todo el público que nos ve y nos escucha no queremos que llegue tarde nos ha encantado sus reflexiones el día de ayer del día de hoy muy hermosas y sobre todo muy claras en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer cómo tenemos que vivir la humildad cómo tenemos que vivir el perdón cómo tenemos que vivir la misericordia la verdad se me hace preciosísimo y tenemos mucho que meditar para las personas que nos ven y nos escuchan no pueden entrar al whatsapp mándenme un mensaje de texto y ya me comunico con ustedes para mandarle los enlaces si apenas acaba de llegar y no habían visto lo demás pues se tienen que apurar porque tienen que leer las lecturas y además ver los videos les va a ayudar porque están buenísimos muchísimas gracias a todos vamos al día 17 mañana sería el día 18 gracias padre Tommy muchísimas gracias paz y bien paz y bien paz y bien que llegue gracias